Y mi corazón se hace perdacito Y mi corazón se hace perdacito Muchísimas gracias a toda la gente bonita, la gente que viene desde Cuencamé, la tierra de las gorditas, también saludantes cordiales. Gente de Ciudad Lerdo, Gómez Palacio, Torreón, Coahuila, también que se ven y se dan cinta en esta bonita noche, en este gran Festival de la Cultura. Y con esto vamos a seguir bailando de la música bruta, de los temas para bailar. ¡Gracias! ¡Solvíj講as! ¡Solvíjones, levante la mano! ¡Solvíjones! ¡Solvíjones! Gracias por ver el video.